Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con la profe del ajedrez, Marta Mateus, gran protagonista de este Juego Ciencia en nuestro Valle del Cauca y también cuando representó a nuestro país activa todavía, la vemos luchando por las medallas de nuestro departamento y de nuestro país. Marta nos alegra saludarla, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, hoy estamos haciendo una nota muy especial porque Martica está encargada de los muchachos con discapacidad que ya juegan ajedrez y con buenos resultados además. Sí, desde hace ya, desde el 2010 inicie con el proceso de discapacidad con Inder Valle, la selección de Valle de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física y parálisis cerebral. Y tenemos ya ahorita, pues, pronósticos de medallería muy buenos para este 2023 en los Juegos Paranacionales que nosotros los tendremos en Pereira. Para ser un poco didáctica la nota, Marta, ¿cuál es la diferencia entre los convencionales y los muchachos que están en situación de discapacidad más los invidentes? Que ese sí ya es más especial el ajedrez de ellos. Sí, ahí, bueno, de eso la pasamos hablando también, que hay gente que considera que como que no debería haber ninguna diferencia, pero pues siempre de todas maneras la hay, ¿no? Con discapacidad visual, ellos compiten en dos categorías que son ciegos totales o B1 y los que son baja visión, B2, B3, compiten en otro torneo aparte. Eso apenas se empezó a jugar así desde el año anterior, porque en los pasados 2019 competían todos juntos, ya, fueran ciegos o fueran baja visión. Entonces, ellos usan un tablero adaptado, un tablero donde las casillas negras tienen un relieve, las piezas tienen una marquilla también para reconocer si son blancas o negras, y bueno, y se anuncian la jugada para que ambos la hagan en su tablero, bueno, esas son como las reglas especiales. En el caso de discapacidad auditiva, pues compiten en un ajedrez convencional, pero lo que yo sí noto es que la diferencia, o la diferencia ellos con nosotros los convencionales es en los procesos de entrenamiento que les cuesta un poco más. Sigue ganando muchos adeptos, Martica, el deporte adaptado, en este caso, el ajedrez. Sí, hasta hace, bueno, cuando yo ingresé, creo que era muy desconocido todavía, además, todavía la gente me decía, ¿cómo hace un circo para jugar, no? O sea, ¿cómo juegan ajedrez? En estos días me pareció curioso porque yo también trabajo en una universidad en Cali, y llegó un chico español que estaba en intercambio, y entró porque le gustaba y juega bien, más o menos bien, pero nunca había estudiado ajedrez, no había entrenado ajedrez. Y cuando salió me dijo, yo no sabía que uno, que había tantas cosas para aprender en ajedrez, o sea, él era muy empírico. Y lo mismo pasa también con el deporte adaptado, ¿no? Mucha gente los ve y dice, ay, sí, lo hacen como hobby, pero cuando ya algunos juegan, o se enfrentan a convencionales en torneos abiertos, se dan cuenta que son deportistas también de rendimiento, o sea, que son muy fuertes. Tengo una anécdota curiosa cuando fui deportista, bueno, cuando fui deportista de Selección Colombia, porque todavía lo soy, representé en una Olimpiada Colombia, y en la última ronda le tocó al equipo colombiano contra el equipo de ciegos, que tenían su propia federación y eran cuatro contra cuatro, es un torno por equipos. Y curiosamente los colombianos dijeron, no, pues hacemos tablas, o sea, empatamos los tres últimos tableros y el gran maestro Alonso Zapata que gane en el primer tablero y ganamos el match, que es lo que nos interesa. Y ya, cuando los otros hicieron tablas rápido, o sea, en las primeras jugadas se dieron la mano y se fueron, y cuando volvieron, Zapata estaba rojo porque ya estaba perdido, y terminaron perdiendo y perdieron el match. O sea, los cálculos que hicieron de que le ganaban al equipo de los ciegos haciendo tablas y que el primer tablero se encargaba de ganar el match, no les funcionó. Son duros, son muy fuertes y cada vez hay más gente, afortunadamente, con discapacidad, que practicando algún deporte, no solo el ajedrez, sino que lo vemos en todos los deportes adaptados. Qué bueno, eso lo conversábamos nosotros, Martita, hace 15 días, en el Club Campeste, donde estuvo el presidente del Comité Paralímpico, Julio César Ávila, porque ya se está mirando con otra óptica el deporte paralímpico. Vamos a tener una Olimpiada bonita en los Juegos Parapanamericanos en Bogotá, de la juventud, que es un evento grandísimo. Y qué bueno que sigan llegando mejores momentos para el deporte adaptado, para el deporte paralímpico, que antes no se veía aquí en Colombia. Sí, yo creo que nosotros los que hemos vivido esto desde hace ya varios años, notamos todo lo que ha cambiado. En todo sentido, tienen los mismos derechos, pero también los mismos deberes como deportistas. Al inicio yo me acuerdo que yo sentía mucho pesar, estar con unas personas con discapacidad, entrenándolos, tenía como cierto sentimiento, no les exigía de la misma manera, pero poco a poco ya uno entiende que son deportistas de rendimiento y que así mismo tienen que cumplir con sus deberes como tal. Pero además que también tienen los mismos derechos que los deportistas convencionales y entonces eso por ese lado también es muy bueno, o sea, todo se ve como ha mejorado. La misma plástica les llega cuando hay medallas de oro olímpicas y paralímpicas. Martica, ¿cuántos muchachos tiene en la escuela? Tengo un grupo de preselección Valle de 21 deportistas, aproximadamente son 8 físicos, 8 visuales más o menos y 4 auditivos, más o menos ese es el promedio, de diferentes ciudades. Tengo también algo muy curioso y es que como el ajedrez se presta también para hacer entrenamientos virtuales, entonces por ejemplo, hoy que tenemos entrenamiento aquí presencial en la Liga Vallecocán-Ajedrez, al mismo tiempo se conectan los que están por fuera de la ciudad, los que algunos que viven fuera de Cali e incluso fuera del valle, se conectan al mismo entrenamiento y lo hacemos entonces de una manera híbrida, presencial y también virtual para los que están por fuera. Creo que eso fue de las cosas buenas que nos dejó la pandemia en ajedrez, aprovechar esa virtualidad también para conectar el equipo. ¿Preparación ya para los Juegos Paranacionales? Sí, claro, tenemos este primer semestre cargadísimo de torneos prejuegos y entonces nuestros objetivos principales, pues participar en estos torneos y lograr que ellos ya entren o se mantengan los que ya están en el deportista apoyado, mantener esas medallas para ya, digamos, finalizar el segundo semestre con la mayor carga ya para poder ganar las medallas de oro en los Juegos Paranacionales. ¿Pretener títulos? Porque somos los actuales campeones en Juegos Paranacionales. Sí, creo que en ambos, debemos hacer nuevamente, repetir en ambos, en ambos sectores. Y ya a nivel suyo, Martica, ¿qué se aproxima ya con el ajedrez convencional, con Selección Valle, con Selección Colombia? También, ¿no? O sea, estamos en este semestre decisivo también de prejuegos, tenemos nuestra próxima competencia en abril, precisamente aquí en Cali, el prejuego es por equipos acá en Cali, que creo que será ya el último y decisivo pues también para ir mirando y pronosticando la medallería, estamos entrenando muy fuerte con mi equipo femenino de convencionales y próximamente, además de… pues después de participar en ese prejuego, ya vendrán nuestros torneos también, algunas van para Cuba, a participar en Cuba y yo creo que iré a Europa en el junio, el mes de junio, para participar también en algunos eventos importantes de preparación. Bueno, ahí quedamos más o menos al día. Martica Mateus, logros para contarlo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!